Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. Trasnoche Paranormal. 10 de la noche, 22 minutos en la República Argentina y acá estamos una vez más para abrir el verdadero, el original ritual radiofónico de cada noche. Hoy es martes 12 de enero del año 2021. Hoy abrimos una nueva Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Pueden seguirme en Twitter, arroba Héctor Locutor. Pueden seguirme en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Hoy usamos numeral. Enero es paranormal. Numeral enero es paranormal. Si estás ahí en vivo en Twitter, hola Héctor. Te estoy escuchando desde dónde, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad o en qué país estás. Contámelo en Twitter. Numeral enero es paranormal. Romina, Lady Huesos, Lorena Paola, Samira, Sergio Gago, Lucy Gian, Eliana, todos conectados en vivo y en Twitter. Estoy también en mi Instagram, transmitiendo en vivo en arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Hola Mavi, hola Walter, hola Mónica, Ailén, Gait, Molina, ADE Oficial y a todos que pueden salir al aire porque este programa te tiene a vos como protagonista. Si querés hablar en vivo conmigo esta noche, podés llamar directamente al 11-27-84-107-3, llamada telefónica o llamada de WhatsApp, 11-27-84-107-3. Podés enviar un audio al 11-27-84-107-3. Podés sumarte al vivo de Instagram en mi cuenta arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Sumate al vivo y me contás tu experiencia paranormal por Instagram, también salís al aire por la radio. Hoy no estamos transmitiendo en concepto porque juega River, pero estamos en Bebana Radio, www.bebanaradio.com y en la app de Bebana. Contanos tu historia paranormal en vivo, llamando al 11-27-84-107-3, grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-107-3 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Hola, buenas noches, soy Miriam. Un gusto poder comunicarme con vos y contarte esto que me pasó. Me gustaría que el doctor Las Heras pudiera darme una idea de qué es lo que pasó. Bueno, te cuento. Hace 10 años mi mamá estaba internada, ya sabía que había que esperar que se descarnara, como dice el doctor. Y bueno, un día yo estaba en una sala de espera, mientras que la estaban mirando los médicos por mi mamá una vez a la noche. Y bueno, me puse a llorar, desesperada, porque estaba sola, no tenía compañía, nadie que me apoyara, estaba lejos de casa. Y empecé a rezar y a pedirle a Dios que me acompañara, que me diera su ayuda, a la Virgen, a los ángeles, a todos. Y bueno, lloraba, lloraba. Y en un momento sentí una paz increíble. Seguí rezando. Y después sentí como que un tul caía sobre mí. Y bueno, fue una señal, como que me decían, quedate tranquila, que vas a estar bien, todo va a pasar. Bueno, mi mamá falleció cuatro días después. Y me quedé con eso, con esa idea de que era lo que me había pasado, porque no lo entiendo. Puedo creer que fue un mensaje para que no sufriera tanto yo. Después, al año, me entero que soy médium. Esa es mi historia. Y me gustaría que me pudieran explicar qué es lo que pasó. Te agradezco, te sigo desde siempre. Y me encanta la posibilidad de poder descubrir todo lo que está pasando y todas las cosas que nos pasan. Muchas gracias Héctor y buenas noches. Gracias a vos, 10 y 28. En Twitter usamos numeral Enero es paranormal. Acabo de subir un video a mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK, que es un compilado de episodios sobrenaturales grabados por cámaras. Te invito a verlo en arroba Héctor Locutor OK. Está en el feed de mi Instagram. Metete ahora en arroba Héctor Locutor OK en mi Instagram. Miralo el video. Comentalo si querés. Podés arrobar algún amigo o amiga que sea fan del fenómeno paranormal, para que también dé su punto de vista. Metete en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Video compilado de experiencias paranormales, grabadas por cámara. Mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. En Twitter, numeral Enero es paranormal. Un tipo de actividad paranormal se registró en Tucumán, luego de que Daniel y su mujer salieran a comprar. Comieron, hicieron la sobremesa y poco antes de irse a dormir. Mientras el hermano de Bianca jugaba con el celular, Bianca, la chiquita, salió un rato a jugar a la entrada de su casa en el barrio telefónico de la calle Perú, al 4600. Bianca estaba por jugar cuando escuchó a una niña en la calle. Asustada, entró a la casa y le dijo al padre, papá, hay una nena jugando afuera. Él salió, miró y no había nada. Le dijo, no hay nada, hija. Se sentó en el escalón del garage y sacó el celular. A Daniel le habían robado un celular hacía un tiempo y en estos días tiene otro de menor calidad. Sin embargo, se distingue sin problemas a Bianca en hojotas, remera blanca y pantalón rosa. Luego, se escucha el grito que asustó a Bianca y se ve a una imagen aparecer detrás del auto de Daniel. El video no está editado, no se manipuló bajo ningún sentido. Cerca de la una de la mañana es raro que haya niños jugando afuera. El grito le pareció muy raro. Se lo mostró a su mujer y le dijo, subilo. Nunca suele publicar con su nombre real, pero esta vez no se contuvo. Quedó muy asustado y cuando vean el video van a ver una sombra detrás del auto estacionado. Alguien asomándose. Cuando fue a guardar el auto, encendió las luces. Ocurrieron cosas muy extrañas. Una amiga invisible. Un fantasma amigo de su hija. Esto ocurrió en Tucumán. Voy a compartir ahora mismo en Twitter con el hashtag numeral Enero es paranormal. Les comparto el video de la niña fantasma en Tucumán. Lo acabo de subir a mi cuenta de Twitter en arroba Héctor Locutor con el hashtag numeral Enero es paranormal. ¿Tuviste alguna experiencia con amigos imaginarios? Tus hijos, tus sobrinos, vos mismo cuando eras chico o chica. ¿Viviste la experiencia de una entidad fantasmagórica? Espectral. Te invito a compartirla en un audio al 11 2784 107 3 Audio por WhatsApp o me llamás. Hablamos por Instagram en arroba Héctor Locutor Ok. Arroba Héctor Locutor Ok. Hoy hay Historia Central Retro. El diablo tiene buena memoria. En un ratito comparto con vos un adelanto de nuestra historia central. Pero además hay mucho más con nuestra nueva compañera Azul Birenbauch. Hola Héctor Hola a todos Hola a todas también Hoy vamos a hablar de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Un edificio una maldición que recae sobre los gobernadores y presencias inquietantes que recorren los pasillos de la Gran Gobernación Quedate que en un ratito te cuento todo y más Si me quieren seguir en las redes estoy como arroba Azul Biren Síganla arroba Azul Biren B larga y N final arroba Azul Biren El aplauso para la nueva integrante para la pequeña paranormal Bienvenida Azul en un minuto en vivo en el estudio conmigo Hoy también Viviana Bryson Buenas noches Héctor Hola buenas noches Buenas noches a todos Soy Viviana Bryson y esta noche voy a hablar de la estableciente historia de los Warren Se quedan con nosotros también Viviana Bryson a las 10 de la noche 33 minutos Señoras y señores vamos a abrir formalmente esta trasnoche Él es investigador documentalista productor de televisión es también dramaturgo es especialista porque la vida o la carrera vaya a saber ahora se lo voy a preguntar lo llevó por el lado de la ufología del misterio alrededor del fenómeno ovni es como te digo productor de televisión tiene muy en claro cómo se hace y cómo se cuentan estas historias y hoy vuelve a estar con nosotros en vivo estamos enlazados por Instagram Live ahí lo pueden ver y me pueden ver a mí también pero lo pueden escuchar por radio a Jorge Luis Zugdorf bienvenido Jorge buenas noches a todos qué ganas de volver se me escucha bien con estos auriculares se te escucha perfecto me escuchas vos a mí perfecto excelente te escucho bueno bienvenido buen 2021 cómo recibiste el año Jorge lo recibí muy bien laburando esquivando el bicho por todos lados estuve unos días encerrado porque tuve algunos amigos y familiares cercanos que se contactearon pero por suerte sigo aquí de pie creando investigando y buscando historias ¿por qué te llevó la vida la carrera o lo buscaste vos el fenómeno ovni? yo creo que me buscó él a mí o sea yo siempre cuento que en realidad yo como bien vos sabés yo estudié periodismo soy documentalista soy guionista he escrito desde teatro por eso soy dramaturgo hasta telenovelas he escrito absolutamente de todas pero realmente amo el género documental realmente es lo que amo dentro del género documental he hecho de todo no sé desde biografías como decirte la biografía de Juan Luis Guerra de Fangio de Michelle Bachelet bien variado y muchas cosas de ovnis el secreto del documental es que cuando vos tenés que investigar un documental medio que te tenés que volver un poco experto de cada tema que haces ¿por qué? porque vas a entrevistar a la gente que usualmente más sabe del tema en mi rol de guionista también al escribir tenés que realmente saber mucho y ahí es donde vos te pones a investigar y de cada tema te fanatizás un poco y lo que me pasó a lo largo de mi carrera es que tuve muchos muchos proyectos que tenían que ver con fenómenos paranormales y con el tema ovni en particular y lo que me pasaba era que iba a cumpleaños iba a casa de amigos iba a casa de mis familiares y muchas veces terminaba hablando de todo esto que había investigado y que había recorrido vos pensá que yo una vez hice la cuenta tengo hechas más de 3.500 entrevistas de estos temas he recorrido he recorrido gran parte de los países de América Latina he recorrido algunos países de Europa Estados Unidos diferentes lugares haciendo investigaciones y entrevistas sobre este tema entonces llegó un día que dije bueno esto de alguna manera lo tengo que compartir y básicamente fue cuando empezamos a hacer cosas juntos por ahí recién encontraba una foto que tiene que ver con esto de una vez que me llevaste a América a hablar de los antiguos y cosas así entonces yo empecé a decidir empezar a contar siempre a mí la radio de hecho mi primer laburo a los 15 años fue hacer un programa de rock nacional en la radio entonces es como todo se fue encauzando solo yo no lo pensé nunca bueno y el ovni el fenómeno ovni está súper presente tan presente que se transformó también en un programa en la huella ovni que tenemos que anunciarle a la gente que durante estos meses van a tener la posibilidad de volver a escuchar los primeros episodios de la huella ovni además de en Spotify donde están colgados en su versión extendida en Bebana Radio a partir de este próximo sábado ¿no Jorge? así es el plan es vamos a a poner todos los episodios desde el 1 hasta el 34 que es el que hicimos y una vez que que retomemos vamos a empezar de nuevo yo ya tengo algunas entrevistas guardadas tengo algunas preguntas pero voy a insistir siempre con lo mismo empiecen a mandar preguntas dudas cuéntenos sus historias y con eso vamos a empezar a preparar cuando arranque la segunda temporada bueno atentos sábados 10 de la noche acá en Bebana Radio punto com en la app de Bebana Radio la huella ovni antes de meternos con el tema de hoy invitar a todos a interactuar con numeral enero es paranormal preguntas comentarios saludos los leo en vivo tengo twitter abierto numeral enero es paranormal leo el hashtag en numeral enero es paranormal Flor Wasowski saludando lulu pepa 88 lady huesos se van sumando todos jose luis de amico lucía fabiana carina está solar y también may lópez 1989 bueno por allí los leemos y también vos vas a usar twitter con el hashtag enero es paranormal porque este esta columna este tema tiene mucho contenido visual pero antes de eso como hacen para encontrarte a vos en redes sociales twitter e instagram jorge muy bien en instagram me encuentran como jorge luis s oficial jorge luis una s más oficial todo junto y en twitter me encuentran como arroba jorge luis s guión bajo 77 bueno lo siguen a jorge para estar en contacto directo con él abrimos el tema a las 10 de la noche 39 minutos como lo titulas vos hablamos de la presencia ovni en la historia en realidad vamos a hacer una seguidilla de varios martes donde vamos a hablar de la presencia ovni en la historia y hoy pensaba titularlo si te parece bien como los dioses voladores los dioses voladores con jorge luis s doctor ya el tema el título ya me promete algo vamos a indagar en todos estos aspectos o en algunos porque no tenemos tanto tiempo de los aspectos que tienen las religiones con elementos que son extraños y que yo no te voy a asegurar que sean extraterrestres de ninguna manera pero me gustaría que lo pensemos entre los dos y entre todos a ver que es lo que opinan como empezamos cual elegís como el punto de partida hay un concepto hindú que es bastante particular y bastante extraño que primero voy a subir la imagen así podemos empezar a compartirla desde twitter con el hashtag a ver si está bien enero es paranormal y subo nuestra primera imagen de las vimanas bien acá lo tengo las vimanas retuiteo numeral enero es paranormal lo acabaste de subir ya lo pueden ver las vimanas como bien ves ahí ahora parece que voy a subir otro elemento que quería subirlo aparte si ya lo tenía cargado y preparado porque el otro es más interesante ahí estoy subiendo el segundo elemento para que veas que es realmente increíble las vimanas es una especie de un carro volador mítico que está en la cultura hindú desde el año cero prácticamente donde diferentes dioses tenían distintos tipos de vimanas para trasladarse todas estas descripciones de estos objetos que iban en el cielo están en diferentes textos como les decía y hay desde vimanas que utilizaría el sol por ejemplo sería una vimana para moverse hasta diferentes dioses y semidioses que utilizaban tipos de vehículos distintos algunas tienen descripciones que las vamos a ver otra vez en coincidencias que son de fuego incluso que tienen caballos o hasta cabras que los tiran y otros que básicamente son naves voladoras o autos voladoras que hacen el traslado de estos personajes de un punto a otro los hacen llegar a la tierra fíjate lo que es la segunda imagen y lo que son las casualidades entre comillas casualidades porque la gráfica o los arquetipos de las vimanas son muy similares a estos ¿qué venían a ser transbordadores? ¿qué son estos? y son carros voladores son carros en los que estos dioses se trasladaban claro sí pero digo en el comparativo lo que vemos a la derecha de esta imagen que acabas de subir sí esto es algo moderno ¿qué es? a la derecha arriba a la derecha tenés diferentes cápsulas que se utilizan actualmente abajo está uno de los apolos arriba también debe ser uno de los apolos son naves que utilizamos nosotros cápsulas espaciales que existen ¿no? pero la primera conclusión a la que uno puede llegar es la similitud de las vimanas con estas cápsulas ¿no? con la diferencia en la línea de tiempo de tantos años totalmente igual las vimanas a mí me pareció interesante esta imagen porque nos hace pensar pero hay muy diferentes y muy distintas a lo que vamos y es lo que vamos a ir encontrando hoy como estos tipos veían algo en el cielo que se trasladaba bien y lo reflejaban y lo utilizaban como vehículo bien la pregunta que uno ya se hace es ¿qué era eso que veían en el cielo? ¿qué era? vamos a tratar de dejarlo hacia el final si querés vamos al segundo que también es bastante sorprendente que es una historia lo que te voy a contar ahora es la historia de Quetzalcóatl Quetzalcóatl es el dios creador de la cultura mesoamericana lo que cuentan muchas de estas mitos o leyendas es que Quetzalcóatl es uno de los cuatro tezcatlipoca que fue el creador del mundo y el que creó a la humanidad él crea a la humanidad en base a unos huesos que rompe para pasar de la era de los gigantes que también es otro tema que podemos hablar en algún momento a la era de los seres humanos normales crea al ser humano y lo empieza a guiar entonces le enseña comportamiento le enseña cultivo le enseña a cultivar el maíz y empieza a educarlo con el avance del tiempo este Quetzalcóatl se transforma en una especie de sacerdote que vive en la ciudad del Tolán la ciudad del Tolán es algo así como la Atlántida es una ciudad perdida en Mesoamérica que él se cree que tendría todo el conocimiento en un momento uno de sus hermanos el Tezcatlipoca negro decide emborracharlo con una bebida sagrada muy muy fuerte que por ahí vos tomaste en México que se llama pulque fue tremendo te limpia el esófago te limpia todo bueno y parece que tuvo una noche de amor con su hermana sin enterarse a la mañana se despierta y avergonzado decide irse y dejar a la tierra porque se daba cuenta que ya no era el líder que iba a salir entonces se va al cerro Coatepel al cerro de la serpiente crea hace una especie lo que describen los textos es una balsa de serpientes pero fijate el detalle y se va volando sobre el mar hacia Venus prometiendo un día volver se fue volando a las estrellas este Dios que para los aztecas fue nuestro creador y ahí tenés dos imágenes de 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 que aparte es interesante ponerlo porque como todo tiene que ver con todo y yo sé que hay muchos fanáticos de los reptilianos justamente que de 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 y obviamente mi parte humana también la imagen que estamos compartiendo digo para los que nos están escuchando por Bebana o por alguna repetidora está en Twitter con el hashtag numeral enero es paranormal la pueden ver que es aquátil un nombre difícil de hacer difícil de contar y difícil de tomar bueno vamos a pasar a un tema que a mí me fascina que espera que lo voy a subir si hablamos de dioses voladores no podemos dejar afuera los artefactos de Quimbaya bien escuchaste hablar de ellos alguna vez mira la verdad es que creo que en algún momento vos nos has contado del tema pero no 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 recuerdo con exactitud así que te quiero escuchar ah si ahora que lo estoy viendo si recuerdo la historia pero contala vos no podía no estar o sea los artefactos de Quimbaya son los famosos aviones de oro son unos artefactos si alguno tuvo la posibilidad de estar en el museo del oro en bogotá de 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 un par de centímetros de 3 4 centímetros tal vez un poco menos de un poquito más son son 100 1 2 centímetros de tamaño todos de oro y que cuando vos lo ves ves eso que tenés adelante que ves esto y yo veo un avioncito o sea concretamente veo un avión no hay mucha vuelta que darle no veo un pájaro veo un avión con alas con el alerón y con la forma perfecta estos este objetos para la antropología oficial son pájaros mezclados con reptiles o con diferentes elementos pero la verdad es que cada vez que uno va a verlos algunos parecen animales y hay otros que parecen jets parecen aviones de hecho tienen hasta medidas casi perfectas para volar según algunos estudiosos que los han hecho a escala grande y los han podido hacer volar eso es increíble estos avioncitos se creen que fueron hechos alrededor del 1500 1530 por esta cultura que invasa en la zona de río magdalena en Bogotá una zona muy rica en oro piensen que es el lugar donde entre otras cosas nace y se crea el mito de la leyenda del dorado que por siglos se buscó en esta región bueno en parte se buscaba por la cantidad de trabajos en oro que tenían estos pueblos hay muchísimas imágenes extrañas y que no tienen sentido pero a la hora de hablar de dioses voladores me parecía que no podían no estar en nuestra selección de hoy los artefactos de Quimbaya pueden además de compartir la imagen que está publicada en twitter con el hashtag eneroesparanormal claramente googlear y aportar ustedes más contenido con el mismo hashtag eneroesparanormal jorge y vamos a ir con el punto más polémico para todos del cual alguna vez lo hablamos pero no de esta manera que son los rastros en la biblia nosotros hace cosa de un año año y pico atrás hablamos de cómo había elementos de la biblia que parecían sacados de tiempo no sé si lo recordás que fuimos analizando un montón de cosas que si quieren algún día lo podemos retomar pero me parecía muy muy interesante hablar de tres pasajes de la biblia que otra vez hablan de objetos en el cielo que están vinculados de alguna manera a lo divino y el primero es un pasaje del profeta Ezequiel que lo voy a leer tal cual y después lo hablamos el pasaje de Ezequiel que es Ezequiel 1 4 12 dice y mire y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en el medio del fuego aparecía algo como bronce refulgente y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes y esta era su apariencia dos de ellos semejanza de hombre cada uno tenía cuatro caras y alas y los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como la planta de pie de un becerro y se entellaban de manera de bronce y bluñido debajo de sus alas a sus cuatro lados tenían manos de hombres y sus caras y alas a los cuatro lados de qué estamos hablando a ver pareciera la descripción de de una nave con tripulantes una nave espacial con tripulantes ¿no? sí y te voy a dar paso a unos versículos más adelante por si tenías alguna duda en el 15 dice y mientras yo miraba a los seres vivientes he aquí una rueda sobre la misma tierra junto a los seres vivientes y a los cuatro lados o sea todo eso era como una especie de rueda alrededor de 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 esta visión que tuvo Ezequiel y que es realmente muy interesante yo voy a poner dos dibujos dos interpretaciones de lo que se cree que vio este el profeta Ezequiel que es sorprendente y lo más extraño es que no es el único porque si nosotros seguimos avanzando o seguimos buscando en la Biblia en realidad si a mí no me falla la memoria esto debería estar antes disculpa si no es así es en el Éxodo el Éxodo tiene también uno de los textos más increíbles y que más se conocen y que hasta el día de hoy llama mucho la atención y te lo voy a leer también que es el Éxodo 13 versículo 21 si alguien lo quiere buscar que dice y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche es que una columna de fuego algo que iba flotando volando guiando al pueblo de Israel mientras escapaba de Egipto es tremendo porque si uno empieza a darle el sentido de que estuvimos acompañados durante toda la historia por estos seres de otro planeta que guiaron los hechos trascendentes de la humanidad cambia todo somos más que nunca marionetas somos las hormigas de algo más grande ¿no? qué interesante no lo había pensado no lo había analizado desde ese punto de vista que estás diciendo de que es realmente así estamos hablando de todos hechos que marcaron la cultura y marcaron un punto de inflexión en muchos sentidos ahí subí dos imágenes de Moisés para quien quiera ir pensando y va acá lo estamos retuiteando numeral enero es paranormal esto es en vivo en twitter 10 de la noche 54 minutos usamos numeral enero es paranormal ya están las imágenes Jorge muy bien seguimos con la última de la biblia que es Elías y tal vez sea la más conocida de todas la imagen de Elías que se habla de que podría tratarse de la primera abducción de la historia lo que cuenta el libro de Elías es que él venía hablando despidiéndose de su hijo y empieza a escribir esto y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino viéndolo Eliseo clamaba padre mío padre mío carro de Israel y su gente a caballo nunca más se le vio y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes fue volando en un carro de fuego claro es tremendo estamos hablando de una nave espacial querido no hay mucho me da la impresión que no hay mucha segunda interpretación es increíble es muy sorprendente cuando nos corremos de la fe y lo analizamos desde estos puntos de vista ¿qué pasó? ¿qué es un carro de fuego? ¿de qué podemos estar hablando? claro es como bastante literal la descripción como para volar nosotros con la imaginación un carro de fuego punto totalmente además estaban limitados vos siempre lo decís me parece bueno subrayar limitados con el conocimiento de la época porque si jugamos un poco con esto de romper la línea de tiempo que conocemos si hubieran sido naves extraterrestres o vida inteligente de otro planeta que estuvo guiando el desarrollo de la humanidad claro nosotros hoy podemos definirlo como una nave espacial pero en ese momento carro de fuego con las palabras que había para simbolizar lo que veían y si vos metes un helicóptero en ese momento seguramente también iba a ser un carro de fuego aparte fijarte que hablan del remolino y hablan de claro claro es tremendo queremos leerlos numeral enero es paranormal numeral enero es paranormal ¿te quedó algo más para hoy? me queda el cierre hablamos de las naves hablamos de objetos que casi parecían naves incluso hablamos de personas que se fueron en las naves pero nos quedaría hablar creo yo de un posible piloto para una de estas naves a ver Pakal el Grande es uno de los gobernantes masas más famosos de la historia breve y muy rápidamente para todos quería contarles que en realidad el imperio masa a diferencia de los grandes imperios de la humanidad estaba formado por pequeñas ciudades estados que eran independientes de alguna manera si bien era lo mismo similar al concepto griego Pakal en algún momento fue el gobernante de una de estas ciudades que es la ciudad que pasó a nuestros días como la ciudad de Palenque cuentan que fue uno de los gobernantes más longevos de los masas y que realmente realizó una gran cantidad de obras y en agradecimiento sus súbditos crearon una gran pila funeraria para recordarlo y en esa gran pila funeraria pusieron una imagen de Pakal en el sarcófago el sarcófago es muy grande debe tener dos metros por tres o un poquito más también bueno ahí te estoy subiendo la imagen de Pakal que otra vez hay toda una explicación de todo lo que se ve pero hay una gran cantidad de gente y de personas que cuando lo ven dice ese señor está manejando alguna especie de nave espacial escucha dejale un punto suspensivo abramos el próximo martes con la con la descripción y el detalle de todo lo que se ve en esta imagen que compartimos ya en twitter numeral en héroes paranormal para que todos lo vayan también viendo aportando incluso enviando audios al 11 27 84 107 3 por el whatsapp 11 27 84 107 3 y también para que estén en contacto con vos jorge en las redes sociales definitivamente yo siempre trato siempre de contestar los mensajes a veces a veces tardo más o menos me pongo en contacto de hecho les estoy dando un mail para quien me quiera contar historias en primera persona y me las guardo para la huella ovni por supuesto yo estoy siempre para para ir contando dudas o para escuchar muchas veces hay gente que me quiere contar historias yo trato siempre de mantenerme en un punto más bien neutro o sea genero estas cosas para que cada uno piense es difícil que yo pueda dar una explicación a menos que eso tenga una explicación racional y lo tire por borda que también lo voy a hacer nunca digo que no sé que es algo que sé que es pero por supuesto que el espacio para escuchar leer y comentar está siempre bien ¿Cómo te siguen en Instagram? ¿Cómo te siguen en Twitter? En Instagram soy arroba jorge luis s oficial arroba jorge luis s oficial todos juntos y en Twitter soy arroba jorge luis s y un bajo 77 arroba jorge luis s y un bajo 77 y recuerden que en Spotify y en todas las plataformas si ponen la huella ovni ahí hay 60 capítulos de este espacio que creamos en Bevana y que son básicamente preguntas y respuestas sobre este fenómeno preguntas que las respuestas a veces son un poco difusas y nos ayudan a pensar ¿Te quedás en las redes sociales? ¿Te quedás un rato en Twitter interactuando con Enero es Paranormal? Por supuesto por supuesto me quedo aquí escribiendo contestando y saludando a todos que los extrañaba vi muchísima gente que me saludó gracias a todos muchos muchos saludos y después les voy a contar algo que decía por ahí Greta que es cierto hoy grabé un objeto extraño en el cielo y le saqué fotos con mi cámara que bueno bueno escucha subí algo en tus redes así lo vamos viendo perfecto gracias Jorge nos escuchamos el martes que viene chau chau saludos a todos y nos escuchamos el martes Jorge Luis Uctor fue en vivo en la trasnoche paranormal completamente en vivo a las 11 en punto de la noche historias reales en primera persona hola Héctor cómo te va todo bien buenas noches bueno te cuento una historia que me pasó hace muy poquito justo para año nuevo como un loco salí a San Bernardo a las 2 de la mañana de casa desde la Ferrere agarré la ruta 41 y a la altura de Pila más o menos se me se me se me se me hizo un poco la piel pero es verdad lo que te voy a contar mi mujer y mi hija se durmieron yo quedé manejando solo y al costadito de la ruta había un enanito con pelos rubios digamos castaño y con las luces del auto se veían los ojos bien brillantes y más o menos tendría 80 centímetros de alto en medio del campo no había ni una casa más o menos a la altura de Pila me pasó eso y y esto te lo cuento porque me pasó la primera vez nunca pensé que me iba a pasar algo de esto y me quedé pensando en eso y ahora que escuché la radio digo le voy a contar a Héctor así que bueno esa es mi historia paranormal contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor locutor ok estoy completamente en vivo y estoy lukeado con la gente de rp sastrería ustedes no me ven porque esto es radio pero si me siguieron en facebook live y en instagram estoy completamente en vivo por rp sastrería chalequito corbata camisita y ahora me pongo el saco para ir a la televisión gracias rp sastrería se quedan con nosotros completamente en vivo hasta las 12 de la noche ahora ahora viene lo mejor Héctor Rossi en vivo la noche paranormal en duplex con radio concepto el ritual radiofónico de todas las noches por pepana radio vedana porque ahora tu celo es la radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok hola que tal héctor te mandamos este audio para contarte y para ver si a alguien le pasó algo similar mi hija tiene 5 años en realidad nosotros tanto a mi como a ella nos ha pasado varias veces situaciones paranormales en este caso en este caso hay dos en particular que me llaman la atención que pasó de ella y la primera es que una vez ella estaba en una clase de zoom de baile en mi habitación nosotros vivimos en un primer piso y la ventana da un balcón trasero ella empezó a gritar muy asustada y decía que por la ventana de mi habitación pasaba nuestra perra caminando en dos patas con unos ojos rojos y una cara rara estuvo muy asustada no querían ni ver a la perra y realmente la perra no había estado ahí caminando en dos patas eso pasó hace un tiempo y ayer a la noche pasó que eran como las 2 de la mañana y yo desde mi habitación escuchaba que ella decía shh shh y empezó a gritar también muy asustada vino corriendo a mi habitación me pidió que la abrase por favor no se despegó de mí en toda la noche cuando yo le pregunté qué había pasado me dijo que no me podía contar en ese momento porque tenía mucho miedo y hoy a la mañana le pregunté qué es lo que había visto qué es lo que había pasado y me contó que ella estaba entredormida y escuchó una voz que decía qué haces aquí como susurrando al rato ella se hizo la dormida para no escucharlo y volvió a escuchar qué haces aquí así que se levantó para venir a mi habitación porque ya tenía miedo y ella dice y ella dice que vio a nuestra gata que estaba sentada ahí en un rincón y ella le dijo shh shh para que se callara y no dejara de hablar porque para ella era la gata que hablaba y ahí le volvieron a decir más fuerte qué haces aquí y vino gritando como loca a la habitación ella dice que le parecía que era la gata por la voz porque la voz parecía cuando la gata maúlla y bueno acá está ella se llama Pilar y va a contar va a ser la voz de cómo le dijeron anoche ¿qué haces aquí? le cuento un poquito más porque no le conté hasta el principio todo no, está bien decíle cómo era la voz era como una vocita diciendo qué haces aquí porque ella maúlla va como y era muy parecido porque y decía ¿qué haces aquí? bueno y la gata estaba durmiendo conmigo así que imposible lo que me llama la atención es cómo cómo en realidad ella no sé por qué motivo estas situaciones paranormales que ella no está dormida está despierta porque está circulando en un momento era una clase y después estaba tratando de llegar a mi habitación y por qué ella ve no sé estas situaciones paranormales en forma de nuestras mascotas porque en realidad ellas no estaban ninguna ni la perra ni la gata estaban en esa situación por eso me llama la atención estas dos historias en particular bueno espero que que por ahí si alguien sabe por qué toman esa forma de animales en la situación de ella que tiene cinco años y cada tanto nos pasan situaciones así así que les mandamos un beso grande y espero que estén todos bien contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y envíala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctor locutor ok por ejemplo me pasó muchas veces también me pasa de reconocer déjà vu cuando ves una cosa repetida varias veces o dos veces o bueno eso me pasa siempre lo que yo quería contar yo venía de jugar a la pelota me quedo a la tarde tomando un mate cocido con mi vieja que estaba tomando mates ahí en el comedor y de repente bueno veo y escucho que mi vieja va al baño que hay un pasillo largo y acá en el fondo está el baño justo al lado de mi habitación pero bueno yo escucho eso y mi mamá me dice no esto abuela o sea pero yo me quedé como que pasó acá porque ella no estaba mi abuela no estaba había salido y bueno estábamos nosotros dos y me quedo así hablando con mi mamá y de repente veo que ella sonríe me mira fijamente y es como que desaparece se desvanece pero esa vez lo vi patente me acuerdo patente entonces yo me quedé helado pero tampoco le hice mucho caso bueno justamente por porque no no sería tan raro para mí que pasen cosas raras en mi casa ya pasan muchas casas muchas cosas muchos casos perdón hola muchachos ¿cómo están? ahí les voy a mandar un video de de una experiencia que tuvo la hija de una amiga de mi mamá en su casa están edificando están haciendo una casa y se cortó la luz y tenían que ir a levantar las térmicas porque se ve que fue que saltó la térmica algo de eso y fueron como grabando con el flash digamos y miren lo que le apareció ahí les voy a mandar un video contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba héctorlocutorok héctor rossi presenta presenta trasnoche paranormal el libro 20 historias reales contadas en primera persona con ilustraciones impactantes en un formato único ya salió el libro de trasnoche paranormal conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en www.libroparanormal.com.ar cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en duplex con radioconceptos el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celu es la radio señoras y señores completamente en vivo en esta noche de martes numeral enero es paranormal estamos completamente en vivo y usamos numeral enero es paranormal paranormal ella es periodista conductora no solamente trabaja en radio televisión en gráfica sino es una investigadora del fenómeno paranormal y ovni y hoy nos trae nos trae unos secretos que pudo recibir en primera persona por una personalidad relacionada a la familia paranormal me parece más importante del mundo voy a saludarla con este hashtag numeral enero es paranormal a la querida Viviana Bryson en vivo hola Viviana ¿cómo te va? hola ¿cómo están todos? muy bien bueno bienvenida a la temporada 20-21 de la trasnoche paranormal ¿cómo recibiste el año? oh buenísimo buenísimo con muchas expectativas muy ilusionada por todos los nuevos proyectos también para grabar para la televisión azteca y otros proyectos más tengo pendiente lo del film que por la pandemia no se pudo poner a grabar pero bueno estamos adelante con los programas para España México Estados Unidos y también la trasnoche bueno excelente como tiene que ser y hoy prometiste en la apertura un tema apasionante del cual tuviste acceso privilegiado ¿no? sí sí por supuesto estamos hablando de ligas mayores ¿no? porque entrevisté al nieto del matrimonio Warren Lorraine y Ed Warren que son digamos los investigadores que representan los fenómenos paranormales en Estados Unidos en Estados Unidos y en el mundo porque fueron protagonistas de films importantísimos ¿no es cierto? como por ejemplo El Conjuro 1-2 la muñeca maldita de Anabelle perdón la muñeca maldita de Anabelle y Anabelle que fueron películas extraordinarias ¿no? y también el exorcismo de conectitud que es tan fuerte esa película que lo realmente lo va a atrapar en un episodio 2 vamos a hablar de estos films en particular ahora vamos a hablar en el episodio 1 ¿quiénes fueron Lorraine y Edward Warren bien bueno atentos todos te escuchamos bueno Lorraine era medium y era cladividente a la temprana edad de 7 años tuvo su primera experiencia paranormal de niña despertó sin ver llegar el don extraordinario que le facilitaba de alguna forma el acceso inmediato al mundo de los espíritus comenzó a ver luces alrededor de las personas y sin embargo en ese entonces la pequeña Lorraine no sabía qué eran esas luces o cuál era su significado lo que estaba viendo sin duda era la energía vital de vida que desprende el espíritu de las personas y que algunos llaman aura en sus estebristas recordaba que una vez le dijo a una monja de su colegio que sus luces eran más brillantes que la de la madre superiora y ella le respondió ¿qué luces? imagínense la madre superiora sorprendida con lo que decía una niña de 7 años inmediatamente la castigó y la envió a rezar reiteradas veces porque creía que estaba mintiendo fue en ese entonces cuando Lorraine comprendió que el ver el aura de las personas era un don especial que solo ella tenía y los que la rodeaban no podían ver lo que ella sí nadie de su familia y sus amigos le creían así que por mucho tiempo tuvo que guardar el secreto de las cosas que veía y presentía hasta que conoció a su esposo Ed Warren eran muy jóvenes cuando lo conoció tan solo tenían 16 años Edward Warren más conocido como Ed Warren era demonólogo pero atención en ese momento antes de conocerla ella él había ido a a la guerra había listado en las fuerzas armadas y en ese entonces estaba la segunda guerra mundial de lo cual él fue derivado a a el lugar de escena de todos estos acontecimientos tan fuertes pero él salió ileso de ahí sobrevivió al hundimiento de su barco entonces cuando él vuelve no es cierto que le dan 30 días de descanso ahí se casa con Ed y con con los reyes la historia de Ed también es muy atrapante porque él empezó a tener sus primeros sucesos paranormales entre los 5 y los 12 años donde aseguraba que alrededor de las 2 o 3 de la mañana más o menos cuando toda su familia dormía sucedieron una serie de fenómenos inexplicables Ed narró en una entrevista a Secretos de lo sobrenatural que las puertas de su armario se abrían por sí solas a pocos segundos salían unas luces flotantes con rostros que lo miraban fijamente él se acuerda perfectamente que el rostro que veía más a menudo era de una anciana muy enojada que terrorífico ¿no? tremendo me imagino tremendo de pronto la habitación se tomaba se tornaba gélida al punto de que él quedaba totalmente congelado y se escuchaban pasos y escalofriantes susurros y a los pocos minutos no soportaba más el pobrecito y corría a la habitación de sus padres e implorara que lo dejaran dormir con ellos así creció sin saber que era todo aquello y por temor a que no le crejeran silenció sus más íntimos secretos que lo aterrorizaban desde entonces Ed dedicó a lo largo de su vida a investigar la razón de tales fenómenos y por qué le ocurrían bueno es así que Ed y Lorenz Warren en 1952 fundaron la New England Society Society for Psyky Research que es la fundación de la primera que se dedicó a investigar sucesos paranormales la investigación es una sociedad que investigaba la investigación psíquica en Nueva Inglaterra ¿no? a pesar de todo esto que ellos fundaron ellos jamás cobraban por sus investigaciones ahora ¿cómo es que descubrieron todo el tema de las casas encantadas? era porque Lorraine tenía ese don y esa capacidad de la credividencia y la mediunidad entonces cuando pasaban por esas grandes propiedades en Estados Unidos ella sentía que había fantasmas o espíritus que aterraban a una familia y como Ed pintaba se sentaban a una cierta distancia de la propiedad para tener todo el contexto de la misma y se ponían a pintar y esbozar cuadros que luego le vendían a los propietarios diciéndole que tenían espíritus y efectivamente ellos terminaban confesando que era así le compraban los cuadros pero también los contrataban para espantar todos estos espíritus malignos de las casas ¿no? que aterraban a su familia es así que bueno luego con el tiempo Ed se empieza a especializar en la parte de como demonólogo y ¿cómo lo hace? él empieza a pedir asesoramiento al clero a la iglesia y a pedir cierto refugio sacerdotal para que le enseñaran las técnicas de los exorcistas y así se empezó a preparar durante mucho tiempo porque él sentía que tenía la capacidad de sentir y ver por las experiencias que había tenido de niño es así que logran formar un equipo no solo un matrimonio a nivel personal sino un equipo de excelentes y famosos investigadores paranormales los mejores y los más reconocidos no solo de Estados Unidos sino del mundo en el episodio dos vamos a ver los casos más aterradores de Ed y Lorraine Warren que llevaron a la taquilla sus casos más escalofriantes señoras y señores y es Viviana Bryson en vivo en la trasnoche paranormal numeral enero es paranormal numeral enero es paranormal yo quiero invitarte a dar tus redes sociales para que te sigan para que te encuentren y para que estén en contacto con vos Viviana sí sí con mucho gusto bueno me puede encontrar en twitter arroba Viviana con B larga las dos veces Bryson B larga R Y S O N con mi nombre en instagram en youtube y facebook también Viviana Bryson la encuentran la buscan y volvemos a charlar la semana que viene Viviana con mucho gusto un abrazo para todos un abrazo para vos también Viviana Bryson en vivo en la super trasnoche paranormal estás ahí numeral enero es paranormal numeral enero es paranormal la noche paranormal una noche donde todos tenemos una historia sobrenatural para contar esto rosy noche paranormal en duplex con radioconcepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio Héctor Rosy presenta presenta trasnoche paranormal el libro 20 historias reales contadas en primera persona con ilustraciones impactantes en un formato único ya salió el libro de trasnoche paranormal conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quiero milibro arroba libroparanormal.com.ar todos tenemos una historia sobrenatural para contar noche paranormal el duplex con radioconcepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio tu celo es la radio señoras y señores en vivo en esta super noche de martes usamos numeral enero es paranormal numeral enero es paranormal llegó el momento de meternos con los fantasmas en la gobernación bonaerense hola azul bienvenida como estas que tal Héctor muy bien muy contenta de estar acá de nuevo como llegaste el martes muy bien que repercusiones del programa de ayer te dijeron algo buena onda muy buena onda si super super dulces la verdad me recibieron muy bien excelente y vos como te sentiste bárbara bueno perfecto este aplauso es para vos entonces arroba azul viren así la siguen en todas las redes sociales twitter e instagram azul viren twitter e instagram azul viren bueno es el momento en que se abre el telón y llega una historia que no es ficción sino es real y tiene que ver con los fantasmas no exactamente pero los fantasmas en donde en la casa de gobierno de la provincia de buenos aires te voy a hablar de lo que pasa en este lugar no de lo que pasa de día nos podemos imaginar los pasillos llenos de ministros de secretarios funcionarios personal etcétera yo te voy a contar que pasa de noche en este edificio enorme y hermoso donde muchas personas aseguran que apenas se van todos cambia completamente de atmósfera la casa de gobierno de la provincia de buenos aires está ubicada en la calle 6 entre las 51 y las 53 de la ciudad de la plata es uno de los edificios más bonitos de esta ciudad y sitio de interés para los turistas que visitan la capital de la provincia de hecho la ciudad de la plata tiene sus propias historias también intrigantes que algún día también te las voy a contar pero volvamos a la casa de gobierno de la provincia de buenos aires comienza a construirse el 27 de noviembre de 1882 días después de la fundación de la ciudad y se inaugura 10 años después pero al poco tiempo de iniciada la obra tuvieron que frenar las excavaciones por el hallazgo de restos óseos fue Dardo Rocha quien entonces era gobernador de la provincia quien en un decreto del 16 de diciembre del mismo año es decir la piedra fundamental se puso el 27 y ni siquiera había pasado un mes que tuvieron que frenar todo porque el gobernador pidió que investigaran esos huesos que habían encontrado fueron analizados por el mismísimo Perito Moreno quien determinó que se trataba de esqueletos de personas de etnia pampa o que eran días de pueblos originarios y el descubrimiento de más restos óseos en la zona hizo suponer que había un antiguo cementerio y esto es bastante curioso porque es una de las hipótesis más fuertes para explicar la maldición de los gobernadores ¿qué es la maldición de los gobernadores? explica por qué ninguno de los gobernadores de Buenos Aires llegó jamás a la presidencia una maldición que puede haber comenzado en este momento por haber construido la casa de gobierno sobre un presunto cementerio la gobernación por si no la conocés tiene el estilo de la mayoría de los edificios de Buenos Aires que se construyeron en el siglo XIX un estilo neorenacentista para los que somos un poco neófitos en arquitectura nos podemos imaginar algo como el centro cultural Kirchner esa misma imponencia o el palacio Ortiz Basualdo que hoy es la Embajada de Francia es un edificio despampanante y de gran tamaño tiene más de 100 habitaciones así que nos podemos dar una idea parece que los pasillos de esta construcción están siendo el escenario desde hace ya varios años de diversos relatos paranormales según las personas que dan cuenta de estos sucesos todo pasa en general cuando el reloj marca las 22 horas la caterva de gente que durante el día inunda los pasillos y la sala se va y no queda casi nadie en la gobernación salvo los efectivos policiales que tienen que cubrir sus guardias y el personal de limpieza que recorre las oficinas para hacer su trabajo uno de los relatos sucedió una noche pasada las 0 horas en el puesto de control de la entrada que conduce al salón de los acuerdos y al despacho del gobernador en el primer piso del edificio cuando estaban dos policías realizando el cambio de turno en ese momento uno de los efectivos creyó escuchar una risa una risa infantil de niña sorprendido se lo comentó a su compañero quien efectivamente también estaba escuchando la misma risa confundidos ambos se preguntaron ¿qué podía estar haciendo una niña a esas horas de la noche en la gobernación bonaerense? ¿será la hija de alguien? ¿se la olvidaron? ¿se perdió? ¿cómo entró? la risa se escuchaba cada vez más fuerte y más cerca y terminó llevando a los policías a abrir las ventanas para ver qué pasaba lo que vieron sus ojos no fue algo normal paralizados observaron de espaldas a una nena vestida de blanco saltando alegre por el hall y que poco a poco se dirigía al patio de las palmeras ambos decidieron bajar a corroborar si en primer lugar lo que estaban mirando era cierto y en segundo lugar quién era esa nena y de dónde había salido y el escalofrío les recorrió la espalda al llegar y no encontrar a nada ni a nadie la niña había desaparecido del edificio sin dejar rastro martes 13 de septiembre del 2016 el día nublado y el clima cambiante con fuertes vientos que se hicieron presentes en la ciudad de la plata provocaron que cerca del mediodía el edificio de la gobernación sufriera un apagón total las grandes dimensiones del lugar y su antigua arquitectura hicieron que la oscuridad se apoderara de toda la casa de gobierno y todo empezó con una foto una de esas que se sacan para compartir con amigos en grupos de whatsapp con el epígrafe che che miren se cortó la luz en la gobernación enviar al grupo pero nadie nadie pensó que por fin una empleada con la simple cámara de su celular iba a sacar la primera y única foto de esta niña de vestido blanco que deambula por la gobernación bonaerense pero esta no es la única historia te podrás imaginar otro testimonio cuenta que en la habitación donde duermen los policías en sus descansos de turno hay sonidos extraños este cuarto está ubicado al lado de la vieja sastrería oficial de la gobernación lo cierto es que el sastre va de día a trabajar a este lugar pero cuentan que por la madrugada muchas veces se escucharon los ruidos de la máquina de coser funcionando cuando se sabía y estaba anunciado de manera oficial que no había nadie en esa habitación a esa hora otras historias cuentan cuentan que más de un policía al momento de dormir en las camas de la habitación ha sentido una presencia extraña que se sentó en la cama presionando el colchón o moviendo las sábanas incluso también cuentan que las cortinas de las duchas del baño se mueven bruscamente sin que nadie estuviera cerca para correrlas viste que hablamos hace un rato del salón de los acuerdos hay otro hecho perturbador que sucede con frecuencia en este lugar parece que al entrar a esta habitación nos encontramos con una puerta de madera y vidrio que conduce a un pasillo alfombrado donde en las paredes están colgados todos los retratos de los que alguna vez fueron gobernadores de la provincia de Buenos Aires bueno acá en este lugar se advirtió más de una vez cruzar la figura de una persona a la cual nunca se le pudo ver el rostro pero se ve que la habitación más escalofriante de toda la construcción no es ni el salón de los acuerdos ni la sastrería que funciona sola a la madrugada ni los patios o jardines o corredores o pasillos no el altillo del edificio ubicado en el último piso es quizá el lugar más descuidado en cuanto a refacciones y eso le agrega un aire muy tenebroso por las noches pocos son los que se animan a ir solos a ese lugar y no tenemos demasiados testimonios al respecto de lo que pasa ahí hechos paranormales en la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires nadie sabe con certeza qué es lo que pasa si son verdaderos si son leyendas urbanas que envuelven a este edificio lo que sí es seguro es que los que transitan pasadas las 22 horas por la casa de gobierno aseguran que ahí por las noches suceden cosas extrañas Héctor Rossi la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches en duplex con radioconcepto por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral enero es paranormal todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retronumeral enero es paranormal te invito a suscribirte a Bebana Radio si aún no lo hiciste www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir estamos en vivo y en duplex por FM concepto 95.5 en tu dial estamos en vivo en Bebana Radio estamos en vivo con vos suscribiéndote para que podamos seguir al aire quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de el diablo tiene buena memoria en primera persona voy a relatarles una experiencia que marcó mi vida para siempre no solamente mi vida sino la de todos mis compañeros de secundaria no era de los mejores promedios de hecho repetí un par de años por lo tanto mi quinto año lo cursé con 19 años sin embargo todos me querían y tenían paciencia extra por el cariño que les generaba mi viejo que si había sido abanderado allí yo era el más grande del curso en aquel lugar maldito que aún sigue existiendo el instituto es un colegio secundario está en una importante ciudad del país y aún permanece de pie no voy a decir cuáles pero les aseguro que si pasan por la vereda de enfrente a su fachada en plena noche no van a poder despegar la vista de sus rejas su patio interno la vegetación y sus dos pisos con columnas antiguas que no sólo sostienen techos sino también guardan secretos todo comenzó una noche de viernes en la que con motivo de un baile que se había organizado para recaudar fondos y poder costear nuestro viaje de egresados el colegio se abrió para sus alumnos amigos y familiares era extraño estar en la escuela de noche sin embargo el clima festivo la iluminación y la música le daban una ambientación más parecida a una discoteca yo fui el encargado de instalar los parlantes el cableado y la improvisada cabina de Big Showcase que era mi padre mi viejo era un coleccionista de discos y amante de la música en general y teniendo en cuenta que esta historia ocurrió a finales de 1989 había mucho material sonoro para bailar toda la noche en un momento de la fiesta que dicho sea de paso hasta ese instante venía siendo un éxito de convocatoria y alegría mi papá me pidió que lo cubriera porque se sentía un poco mal y quería ir a tomar un poco de fresco al jardín de entrada toda la vida me culpé por no darme cuenta lo mal que se sentía mi viejo pero recuerdo que me ganó la emoción de tener el control de la fiesta durante unos minutos y ahí lo vi a mi viejo perderse entre la gente rumbo a la puerta de entrada del patio principal de la escuela deben haber pasado 20 minutos y aunque era poco tiempo para el clima de la fiesta supe que algo andaba mal recuerdo que en el exacto momento en el que me invadió una aguda puntada en mi estómago el grito que mi madre pegó fue tan fuerte que se escuchó por encima de la música entró corriendo entre la gente gritó rompiendo sus cuerdas vocales y cayó desvanecida en el medio del patio que oficiaba de pista de baile todo ocurrió muy rápido pero yo lo recuerdo en cámara lenta primero mi madre cayendo al suelo toda la gente a su alrededor arrodillándose y tratando de reanimarla las luces que se encienden y alguien que bajó la térmica de los enchufes donde estaban conectados los equipos musicales y amplificadores vi como los ventiladores gigantes del patio empezaron a ralentizar sus paletas hasta detenerse completamente luego sirenas de ambulancias patrulleros y policías que nos sacaban del lugar impidiendo que miráramos hacia la palmera del jardín delantero de la escuela sin embargo recuerdo haber visto mientras forcejeaba con el policía que me estaba llevando a una pierna suspendida en el aire con las zapatillas azules y los cordones blancos desatados como las que tenía mi papá tardé algunos minutos en darme cuenta que si la pierna estaba flotando en el aire significaba que su cuerpo estaba colgando efectivamente lo que mi madre había visto al salir era a mi papá ahorcado con un cable de sonido colgando de la frondosa rama del árbol del jardín del colegio ella se descompensó y estuvo internada 48 horas mientras yo la acompañaba y con su autorización y mis 19 años me hacía cargo de los papeles mortuorios de mi viejo yo lo vi en el cajón le vi su cuello no había razones para que se quitara la vida yo recuerdo que se sentía mal pero nada hacía prever esa decisión mi mamá salió de la internación pero jamás fue la misma vivía llorando estaba todo el día la jubilaron de manera anticipada porque su jefe la quería y no soportaba verla así era una fotocopia mal hecha de sí misma no tenía voluntad era como si la hubieran apagado dejó de tenirse el pelo ya no comía y en cuestión de meses se había transformado en un desecho que respiraba un día dejó de hablar me dejó de mirar y aunque me partió el alma tuve que internarla en un geriátrico el diagnóstico era letal e irreversible demencia senil post traumática con sus 61 años parecía de 90 se orinaba encima y había dejado de caminar durante algunos años verla en ese estado me hacía tan mal que opté por olvidar todo olvidarla a ella olvidar lo que había pasado con mi padre y olvidar ese colegio que sin tener la confirmación yo sabía desde dentro de mis entrañas o de mi corazón que algo de ese lugar se había llevado a mi viejo rehice mi vida me casé y tuve dos hijos todo pasó en 10 años cuando cumplí 35 tuve la necesidad de volver a ver a mi madre sabía que estaba viva porque me seguían debitando la cuota del geriátrico pero nada más no sabía cómo estaba ni la había vuelto a ver mi esposa y mis hijos creían que ella estaba muerta para ellos mis padres habían fallecido en un accidente de tránsito esa fue mi versión que nadie iba a refutar porque yo no tenía otros familiares vivos era la mañana de un jueves de otoño casi invierno el sol alumbraba pero no calentaba recuerdo quedarme 40 minutos en el auto llorando antes de entrar ingresé al geriátrico recorriendo sus jardines y los flashbacks e imágenes de la pierna colgando de mi padre sumado a su cuello desgarrado y todo lo que mi mente imaginaba del momento en el que se estaba muriendo mientras se ahogaba ahorcándose todo me invadía imaginaba sus piernas moviéndose con convulsiones mientras terminaba de morir llegué al hall del geriátrico y parecía una foto viva todos los ancianos en sillas de ruedas el olor a orina era asqueroso el sol los alumbraba y ellos eran como estatuas vivientes de carne deteriorada trajeron a mi madre en una silla de ruedas la recorrí con la mirada desde los pies ajados y con uñas largas y rotas pasando por su camisón manchado y su rostro tenía la mandíbula caída y desencajada gotas viscosas de baba caían por su costado derecho y sus ojos verdes de nacimiento eran ahora grises estaba calva y me detengo aquí porque me hace mal contarlo mi madre no hablaba no conectaba pero me quedé arrodillado frente a ella un buen rato llorando y hablándole de cosas cuando estaba por irme y mientras levanté la cabeza para buscar a los enfermeros para que se la llevaran mi madre me tomó de la muñeca derecha clavándome sus uñas tiró con una fuerza inusitada y me obligó a acercar mi oído a su boca y ahí me dijo el diablo el diablo lo vino a buscar yo lo vi cuando salí al jardín del colegio estaba el demonio vestido de traje sombrero negro y ojos rojos estaba sosteniendo a tu padre del cuello levantándolo a unos 30 centímetros del piso tu padre me miró suplicando ayuda y yo no pude hacer nada vi con mis propios ojos como el cable empezó a enrocarse en el cuello de tu padre y en la rama del árbol entonces el diablo abrió su mano y tu padre quedó colgando del cable que a una gran velocidad dio varias vueltas por su cuello hasta asfixiarlo yo seguía paralizada entonces el diablo se dio vuelta me miró y me dijo solo estoy haciendo justicia y desapareció en ese momento mi madre soltó mi mano y volvió a su estado casi vegetal levantó su rostro y volvió a apagarse durante varios días mi mente estaba todo el tiempo pensando en ese mensaje como el diablo estaba haciendo justicia una madrugada tuve una pesadilla estaba yo pero era invisible caminaba por los pasillos vacíos del instituto pero todo era antiguo escuchaba murmullos de chicos en el jardín cuando salí pude observar como al menos seis jóvenes estaban bajo el árbol haciendo una especie de ritual en el medio de ellos todos encapuchados y de rojo había un niño de siete u ocho años amordazado y atado llorando uno de los jóvenes levantó sus manos sosteniendo una cuchilla de carnicero y mientras recitaba algo en latín bajó bruscamente y la hundió en el cuello del pequeño los demás bailaban a su alrededor debajo de las túnicas rojas podía ver los pies de los muchachos y observé con asombro y dolor que los pies del asesino lucían las zapatillas azules con cordones blancos que yo tan bien conocía me desperté sobresaltado fui a contar todo esto a la policía después de meses de burocracia aceptaron revisar los archivos del colegio y descubrieron que entre 1965 y 1968 varios niños de primaria desaparecieron en extrañas circunstancias en esa época comenzaba el mito de un automóvil blanco que robaba niños de las puertas de las escuelas y las causas por esas desapariciones siempre tenían un final nulo entre el 65 y el 68 mi padre cursó allí pero hay algo más hace algunos años al remodelar la escuela descubrieron restos humanos enterrados alrededor del árbol no se pudo cotejar a quien pertenecían pero databan de un cuerpo de un niño de 8 años no sé si mi padre participaba de alguna secta satánica si el colegio lo corrompió si el árbol era el culpable si sacrificaron al niño equivocado pero la única certeza que tengo es que el diablo tiene buena memoria esta historia es real pero claro que tu celo es la radio y quiero decir también que estamos en vivo en concepto 95.5 gracias a la gente de radio concepto que está retransmitiendo en vivo estamos haciendo juntos la trasnoche paranormal para toda la república argentina y a ustedes y a vos que estás del otro lado por el hashtag numeral enero es paranormal numeral enero es paranormal trend de topic nacional sigan usando el hashtag numeral enero es paranormal porque ya empieza el bonus que es el programa del martes pasado para seguir juntos hasta las 3 de la mañana se quedan en bebana radio se quedan en concepto 95.5 porque ya empieza el bonus los que quieran acompañarme canal 26 trasnoche 26 ya empezamos en vivo hasta las 4 de la mañana en esta caravana de radio y tele azul querida una locura esto no si impresionante realmente lo que está sucediendo mamita querida oime y si vos te querés suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o nos mandás un whatsapp 11 27 84 107 3 quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 llega volando por los cielos de la ciudad de buenos aires en este super martes 12 de enero con calor arroba sentu el aguila bienvenido sentu eterno glorioso majestuoso papi churro muy buenas noches buenas noches a todos buenas noches a todos buenas noches a su Héctor a toda la mega familia de Vanera como les va como andas vos como llegaste al martes vos estás como medio de vacaciones no si si estoy acá disfrutando del verde del calor este disfrutando de la familia por sobre todo las cosas y bueno también dándole marco al ocio al ocio creativo que necesario generarse el tiempo para ese ocio creativo no olvídate sin eso la vida no tiene sentido porque como todo o sea todo tiene su tiempo su momento y su cuota o sea no es todo hacer cosas no es todo estar tirado panza arriba es el equilibrio permanente de las cosas hablando de equilibrio hablabas del calor y hoy queremos proponer charlar de justamente esta combinación del calor y el estado de ánimo para muchos la combinación calor estado de ánimo es negativa a mayor calor el estado de ánimo desciende o se pone la gente malo o le huye a estas temperaturas y para otros todo lo contrario gente que necesita estas temperaturas para sentirse bien para obviamente salir a la vida no sé si a ver esta relación la estoy haciendo yo desde mi mirada o si efectivamente hay una relación concreta entre el calor y el estado de ánimo ¿en tú? mirá el calor en principio es vida o sea pensemos que sale el sol todo todo digamos toma un nuevo color un nuevo carisma obviamente que todo lo que es excesivo siempre es nocivo tanto de un lado para el otro tanto calor el frío pienso que hay personas que aman más el invierno por el tema digamos de lo que el invierno genera la facilidad de la practicidad otros aman más el calor yo la verdad soy amigo de las cuatro estaciones hay dos que las sufro mucho que es el cambio de clima por me agarrar alergia pero no sinceramente yo estoy acostumbrado a esta parte del hemisferio donde tenemos las cuatro estaciones hasta ahora no está tan bien definida como antes pero la verdad a mí el calor lo que me impulsa más por ser capricorniano te imaginarás es a que a todo mi potencial se despierte más el frío lo banco no soy amigo pero tampoco soy enemigo y creo que así como me pasa a mí también a muchas personas les pasa de manera particular por eso puede haber englobantes que puedan tomar como referencia el calor me embola el calor me pone mal pero también debe haber englobantes que equilibran la balanza y dicen no la verdad que es el mejor momento porque es donde estás más al aire libre donde más se da lo social hay gente que se recopa con la playa a mí me encanta la montaña creo que también forma parte de lo que cada uno tiene en su historial en su identidad y en su genética en su esencia no sé qué pensará Azul a ver vamos a preguntarle también a ella a ver qué opina qué tal Centu cómo estás yo coincido plenamente con vos tiene que ver con algo absolutamente personal con tu genética con tu historia y con lo que para cada uno representa esa estación porque quizá todos esos recuerdos de la infancia recuerdos buenos o recuerdos malos hace que uno le dé cierto sentido o que relacione determinado momento del año determinada estación con algo feo o con algo placentero por mi parte soy team invierno ya empezamos mal querida segundo día y ya empezamos mal ay 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 me fui a la banquina me fui a la banquina como no te gustan estas temperaturas que tuvimos por ejemplo ayer anteayer no te gustan los 30 y pico de grados para nada y menos en buenos aires quizá al lado de una lagunita en Córdoba o en la Patagonia está divino los 30 y te tiras ahí al cajón del azul en el bolsón está precioso pero claro yo resentida octavo piso no tengo pelo pincho no tengo una manguera y es complicado atravesar el calor el verano porteño pero no les pasa a ustedes que a mi por ejemplo en particular cuando hace calor si bien a veces me molesta tanto calor si me invita a la vida para mi es como si no hay modo de vida el calor salir estar con poca ropa o tomar solo todo lo que implica el hecho del calor o ir bajo la sombra leer un libro o caminar por la calle digo esto de sentirse a mi me pasa que me siento más cerca de la naturaleza por ende como de Dios cuando hace calor cuando hace frío el hecho de tener que cubrirse y protegerse me separa de eso eso es lo que me pasa a mi no se si estoy medio loco sentú mirá yo para hacer una especie de como de mirada salomónica te diría el calor está perfecto lo que decís vos te socializa te pone más en relación con lo creatural pero el frío si bien te recubre te pone más en relación con vos mismo es más introspectivo exacto o sea es el equilibrio permanente pero bueno en gustos no está nada dicho imagínate que yo soy de transpirar muchísimo claro y sin embargo realmente lo disfruto pero la verdad a la larga qué sé yo en lo particular vuelvo a decirlo uno va disfrutando de todas las cosas a lo mejor y lo que no lo que no cuadra trata que sea motivo de superación pero yo respeto tanto a la gente que le encanta el invierno como azul respeto y también me asocio a vos con el que te gusta el verano pero vuelvo a decirte soy un hombre de cuatro estaciones sé que en algunas partes del mundo no existe eso lo cual me costaría comprenderlo me costaría vivir creo que emocionalmente y efectivamente tendría un trauma yo porque claro con 50 años de vida ya he hecho un camino digamos en estos andaniveles me costaría pero realmente digamos creo que que bueno en cada cosa hay que tomar lo bueno y lo otro bueno que sea motivo de superación esa mirada más esperanzadora de las cosas casi me asusto cuando dijiste soy un hombre de las cuatro estaciones pensé que iba a ser de las cuatro décadas como Arcona no te faltó una te faltó una ya te fui a carajo ya pasé ya rompí la barrera del sonido tampoco le mintamos a la gente bueno señoras y señores vamos a cerrar el programa de hoy pueden ustedes decir lo que opinan numeral enero es paranormal team verano o team invierno y argumento no es a mi me gusta el calor no no por qué la idea es por qué numeral enero es paranormal pero ahora la bendición de Alejandro Centurión hay tres cosas que tiene el amor que no no se pueden olvidar jamás y que son realmente valorables para nuestra vida para nuestro presente y te pido que hoy lo pienses vos amigo y amiga de manera que alguien siempre nos amó primero hay alguien que nos primerió en este secreto y en este misterio que se llama amor ese amor ese amor primero nos hizo empezar a caminar nos hizo empezar a descubrir cosas nos hizo empezar a salir de nosotros y por sobre todas las cosas nos permitió después en un encuentro dialogal disfrutar de lo que significa amar y ser amado pensemos en este año cuáles son las personas que están esperando que también nosotros entremos en este diálogo que nos refresque que nos renueve que también nos potencie potencie palabra que ya conocemos y que también nos recree y que el amor sea un elemento constitutivo de todo lo que hoy tenemos nosotros por delante que el amor nos abrace que Dios que el Dios del amor nos abrace que el universo en el amor nos abrace y que la luz siempre llega a lo profundo de tu corazón señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en la noche del martes bueno chicos sigan usando numeral enero es paranormal numeral enero es paranormal ya empieza el bonus programa del martes pasado se quedan hasta las 3 de la mañana suscríbanse a Bebana www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir si quieren aprovechar el link de super descuento de 5 meses me lo piden por whatsapp 11 27 84 107 3 y mañana miércoles volvemos en vivo a las 10 de la noche azul muy bien aquí estaremos firmes al pie del cañón excelente con más historias paranormales mañana te voy a preguntar cuál es tu mirada sobre Dios el universo la creación yo no creo en nada de eso pero mañana te lo voy a preguntar al aire sentumaría